Por segunda vez en el año se realizó una feria de empleo en la ciudad de Morelia, que fue la número 13 de las 30 desarrolladas en el estado. En esta feria, 23 empresas ofertaron 650 vacantes. La meta anual de estas ferias es atender a 25,584 personas a través de 30 eventos similares en distintas regiones de Michoacán. Se ofertaron empleos en rubros como diseñadores gráficos, contadores, abogados, doctores, enfermeras, empleados de mostrador, almacenistas, choferes, secretarias, docentes y recepcionistas con sueldos de hasta 22 mil pesos. Durante la inauguración, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, dijo que dos de las grandes preocupaciones del gobierno del estado son el tema de la educación y el empleo, las cuales están ligados para que los michoacanos gocen de una mejor calidad de vida y que ambos temas son prioridad de sus políticas públicas. La educación, la capacitación y la preparación de las sociedades son muy importantes, por ello enfocan acciones para sentar las bases para una mejor calidad educativa a largo plazo, hechos que llevan implícitos el progreso sostenido y sustentable de los ciudadanos. Soto Sánchez señaló que la administración estatal trabaja de manera coordinada con el gobierno federal para que los ciudadanos logren empleos formales, permanentes y bien remunerados. Cabe mencionar que para el próximo 10 de agosto se llevará a cabo la Cuarta Feria Nacional para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Centro de Convenciones, la cual se realiza de manera anual con el objetivo de incluir al mercado laboral a ese sector vulnerable de la población. Soto Sánchez